Hola, soy Paola Freire, creadora de la cuenta de Instagram Foodtropia y hoy estoy con El Gourmet preparando una receta que os va a sorprender mucho. Es un orzo, que ahora os contaré lo que es, con setas, trufa y parmesano. Con esta receta estoy segura que vais a sorprender a muchos familiares y amigos. Para la receta vamos a necesitar orzo, que es una pasta de semola de trigo duro, pero que tiene el tamaño parecido a un grano de arroz y lo vamos a utilizar para simular un risotto. Se cuece muy rápido y tiene muchísima melosidad. Ventajas, los tiempos de cocción se acortan y a diferencia del risotto no tenemos por qué estar echando todo el rato el caldo. Vamos a utilizar también setas de temporada, tengo por aquí de cardo y setas itake, caldo de pollo, pasta de trufa, cebolla picada y parmesano. Para limpiar nuestras setas os recomiendo siempre que humedezcáis un papel de cocina y simplemente lo paséis por el producto para retirar la tierra o impurezas que pudiera tener, pero no las metáis debajo del grifo porque las setas y los champiñones, los hongos en general, absorben muchísimo la humedad que tú les pongas, de tal forma que cuando luego las cocinamos sueltan todo ese agua que han absorbido y con ellas se va el sabor de la seta y al final es una pena, se quedan reducidas a la mitad y sin sabor. Así que coger un papel de cocina, lo humedecéis un poco y se lo pasáis por encima para quitar esa tierra o esas impurezas que puedan tener. Vamos a empezar pochando nuestra cebolla en una cazuela, ponemos un poco de aceite de oliva virgen extra y cuando esté caliente añadimos la cebolla picada, pueden ser chalotas o cebolletas, le ponemos una pizca de sal y la cocinamos hasta que empiece a tener un tono dorado. En ese momento añadiremos las setas que ya tenemos por aquí cortadas en trozos no muy grandes. Ya tenemos nuestra cebolla dorada, ahora vamos a seguir la temperatura de la cazuela y vamos a poner las setas troceadas. Ponemos el fuego fuerte, lo que os decía antes, para que no suelten mucha agua a las setas y se doren. Si es necesario añadimos un poquito más de aceite, pero lo mismo que os comentaba, como el hongo chupa todo lo que le pongas, cuanto más aceite pongamos más va a absorber y más aceitoso va a quedar el plato. Entonces no os asustéis si ponéis aceite y el segundo ha desaparecido porque lo ha absorbido la seta, es completamente normal. Con el agua pasa lo mismo. Salteamos todo durante 3-4 minutos hasta que empiece a coger algo de color y como después las setas se van a terminar de cocinar con la cocción del orzo, no vamos a necesitar ahora estar rehogando durante mucho tiempo. Tengo ya las setas por aquí bien doraditas, como veis han cogido mucho color y como comentaba se van a terminar de cocinar cuando añadamos el orzo. Ponemos el orzo, lo mezclamos bien con las setas, ahora sí podemos bajar ya un poquito el fuego y ahora vamos a añadir el caldo. Como os decía a este plato yo lo suelo llamar falso risotto porque la textura es como la de un risotto súper cremoso, muy meloso, pero tiene la ventaja de que al ser sémola de trigo y como sufrapasta la cocinamos de forma muy rápida, en apenas 7 minutos esto va a estar listo y sin la necesidad de tener que estar incorporando poquito a poco el caldo y removiendo constantemente para soltar el almidón. Al final un risotto porque queda cremoso porque removemos constantemente, vamos añadiendo el caldo a medida que se va reduciendo y vamos soltando ese almidón de arroz que es lo que da la textura. Aquí la propia textura ya la va a dar el orzo, así que cubrimos con nuestro caldo y aunque de vez en cuando removamos no es necesario esperar a que se consuma el caldo para añadir más. Lo ponemos todo de golpe desde el principio y listo. Casi al final añadiremos la pasta de trufa y el parmesano y emplatamos. Hemos tenido nuestro orzo durante 7 minutos cocinándose a fuego lento. Mirad qué cremosidad, sin necesidad de arroz. Ahora vamos a terminar poniendo un poquito de pasta de trufa. Mezclamos. Y un poquito de nuestro parmesano rallado, pecorino, grano padano. Mezclamos también y súper importante de este plato, de este falso risotto, servirlo al momento para que esté así de meloso y cremoso. Si no lo vais a consumir en el momento de terminar, os recomiendo que entonces dejéis el orzo un pelín menos cocinado como 2-3 minutos y cuando lo volváis a calentar, añadáis un pelín más de caldo de agua, lo regeneréis y ya os sirváis. Pero si queréis esta velocidad, tiene que servirse caliente y en el momento. Servimos nuestro falso risotto de orzo con setas, trufa y parmesano. Mirad qué cremoso está. Y vamos a terminar con un poquito más de parmesano rallado por encima. Y si queréis darle algo de color, podéis ponerle alguna de hierba aromática, tomillo, romero, cebollino. Falso risotto de orzo con setas, parmesano y trufa. Os prometo que con este plato vais a conquistar a toda queda y que se lo sirváis.